¡Timbre! ¡Timbre! Ah, señora Francesca. ¿Qué se le ofrece? He venido a exigir lo que le corresponde a mi nieta. ¿Está su nieto en casa? No, ha salido. ¡Ay, caramba! Entonces va a tener que hacer con usted la cosa. Vengo a cobrar lo que le pertenece a mi nieta, la primera pensión, que es aproximadamente como mínimo 100.000 dólares. Pero me basta con un cheque, yo voy al banco y lo cambio. Creo que no entiendo bien. ¿Un cheque? Un cheque es un papel que pone una cifra arriba, firma abajo, yo voy al banco. No, vamos a hacer algo mejor, vamos a abrir una cuenta de ahorros y ustedes mensualmente depositan. Sé perfectamente lo que es un cheque. Entonces no entiendo qué es lo que usted no entiende, porque mi bisnieta tiene necesidades y su nieto es el padre. Y habíamos quedado en que, bueno, recibiríamos la mitad de la fortuna de Nicolás. Y por eso estoy aquí, para cobrar lo que le pertenece a mi nieta. La fortuna de Nicolás. Sí, pero no, no, no crea que soy tan sinvergüenza como para cobrarla de golpe hoy mismo, ¿no? Con 100.000 dólares por delante me conformo para, bueno, ir cubriendo los primeros gastos. No le voy a dar 100.000 dólares. ¿Cuánto me va a dar? ¿80.000 dólares? Está bien, 70.000 dólares, pero ni un dólar más. Recuerde que habíamos quedado en que nos darían la mitad de lo que gana Nicolás. La mitad de lo que gana Nicolás es cero. ¿Cómo? Nicolás no está ganando ni un centavo. La mitad es cero, por ende es cero. No, no entiendo. Ahora es usted el que no entiende. No, su nieto no es posible que no gane ni un sol. ¿Por qué no? Porque es un maldini. Y tiene bienes, tiene acciones, recibe mucho dinero. Lamento informarle que está equivocado. Actualmente Nicolás no tiene ningún empleo, ningún sueldo, ningún bien, ninguna acción a su nombre. Por lo tanto, pues, no hay nada que reclamar. Esta es una vil estafa. No es una estafa. Nicolás ha demostrado que no es lo suficientemente maduro para asumir responsabilidades. Pero tiene una responsabilidad con su hija y con la madre de su hija. Pierda cuidado. Yo me encargaré de cubrir los gastos de mi bisnieta y sus futuros estudios. No se preocupe por eso. ¿Y dónde queda mi nieta? Supongo que Grace estará tranquila al saber que su hija no pasará necesidades. Oiga, pero un momento... Mire, señor, retírese. Es de muy mal gusto discutir por dinero. Ya le dije, no se preocupe. Yo asumiré los gastos de mi bisnieta. Esta es una bajeza de su parte. Y esto no se va a quedar así. No. 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 Los maldini nos han engañado. Lo que nos están haciendo los maldini no tiene perdón de Dios. ¿Y qué es lo que nos están haciendo? Pues justamente Francesca Maldini y todo su ejército de abogados, mediante una triquiñuela legal, nos quieren privar de lo que nos pertenece por derecho. ¿Qué nos pertenece? El 50% de todos tus bienes, Grace. ¿Fuiste donde los maldini a pedirles dinero? No. Fui a exigir justicia porque mi bisnieta tiene derecho a tener todas las comodidades que su dinero pueda pagar. Papá, ¿cómo se te ocurre ir a pedirle dinero a doña Francesca? No, no. A mí no se me ha ocurrido nada. Yo estoy actuando de acuerdo a la ley porque según la Constitución Política del Perú dice en el artículo cuarto, justamente con derecho a los niños y a los adolescentes, que todo niño tiene derecho a su integridad personal. Y privar a mi bisnieta de una pensión justa es ir justamente en contra de ese artículo. ¿Pensión justa? 100.000 soles mensuales. ¿Qué? Bueno, si quieren, 150.000, si les parece poco. ¿Cómo puede ser tan fresco? Yo entiendo de dónde salió Joel. ¿Yo fresco? No quiero que te metas en mis cosas. No te metas en mi vida más. Grace, pero yo no te voy a dejar sola en este asunto, ¿ah? Vamos a luchar hasta quemar el último cartucho. ¿La mitad de cero? ¿O sea que no nos van a dar nada? Ni un cobre partido por la mitad. ¿Y lo que pensábamos hacer con ese dinero? Ya no lo podremos hacer. Adiós al mausoleo de mi palomito. Adiós a mi play. Adiós a nuestra propia marca de chela. ¡Pero este es injusto! Pero, pero, pero Nicolás tiene que responder por Nelly Francesca y pasarle su billete mensual. La señora Francesca es la de la plata y no nos piensa dar absolutamente nada. Vieja tacaña. Tú lo has dicho, Jaimito. Es una vieja tacaña. Entonces, si la señora Francesca no quiere pagar lo que nos corresponde, que asuma las consecuencias de su tacañería. ¡Es lo justo! Sí, claro. Pero, ¿ahora qué hacemos? Yo tengo un plan. Este es el plan. Pepe, Tito, van a entrar a la terraza de los Maldini por aquí, por esta escalera. ¿Verdad? ¿Comprendido? Sí, ¿entendido? Más claro que el agua. Bien. Gilberto y yo entonces vamos a estar en la puerta principal y en el garaje para cortarles la oída. ¿De acuerdo? ¿Yo en la puerta o yo en el garaje? Ahorita no importa eso. ¿Cómo nos va a importar? Bueno, está bien. Entonces, te pones en la puerta principal, pues. Yo prefiero el garaje. ¡El garaje! Está bien. Espere. ¿Y yo qué voy a incendiar? ¿Incendiar? Pero yo no estaba pensando en incendiar absolutamente nada. Además, Jaimito, los niños no deben jugar con fuego. Abuelo, yo ya no soy un niño y tampoco estoy jugando. Además, yo soy un experto pirómano. Sí, sí, sí. Eso es cierto. La vez pasada le quemó la tabla a Nicolás Solano. Sí, lo hizo muy bien. Parecía Nerón incendiando Roma. Tengo talento para el desastre. Bueno, está bien. Un poco de fuego no vendría de más. Ya. Tienes que atacar junto a nosotros, Jaimito. Y hazme sentir orgulloso de ti. Bien. Ay, ¿pero qué pasa? ¿Por qué todos están reunidos? ¿Están planeando sus vacaciones? Don Alejo, ya le pidió el dinero a la señora Francesca. Lo necesito para mi viaje a París. Lo siento, Teresita, pero no tuve éxito. ¿Por qué? Doña Francesca no va a darnos ni Yuyo. ¿Nada? Ni la mitad de cero. Estamos preparando una incursión de protesta. ¿Vienes con nosotros? ¿Por qué? Gracias por ver el video.